En peregrinación cuaresmal, en los santuarios vinculados a la pasión de Cristo, los franciscanos se reunieron en este lugar en el que Jesús se encontraba junto a sus discípulos antes de ser arrestado. La misa estacional que debe su nombre al hecho de tener lugar en las estaciones de la pasión del Señor se celebró en la Basílica de la Agonía en Getsemaní. Junto a la comunidad franciscana estaban presentes religiosos, fieles locales y peregrinos. Justo al inicio de la celebración eucarística se rezó la oración de vísperas. La misa solemne fue presidida por el guardián del convento de San Salvador, el padre Stefan Milovich. Formaron parte de la liturgia las lecturas bíblicas que recuerdan la oración de Cristo en el jardín de Getsemaní. Saliendo de la última cena, Jesús vino con sus discípulos a rezar sobre el monte de los Olivos, como era costumbre. Recogiéndose en un lugar algo alejado, sintió una profunda tristeza en el alma y pidió al padre que lo liberase de un sufrimiento como ese. Las palabras de la homilía fueron a cargo del padre Frédéric Manz, del Estudium Biblicum Franciscanum. Además de ser un santuario vinculado al misterio de la pasión del Señor, Getsemaní es por excelencia un lugar de oración. Aquí Jesús pidió a sus discípulos que permanecieran vigilantes y rezaran para no caer en la tentación. Es un momento único, sientes que estás con personas de lugares diferentes, pero con el mismo espíritu, con los mismos ideales, personas que van en la misma dirección. Y esto es muy especial. En este lugar y en los últimos momentos antes de su pasión, Jesús vivió una experiencia de profunda angustia que le hizo sudar sangre. Y volviendo a donde estaban sus discípulos, los encontró durmiendo. La cuaresma es un tiempo de oración. Rezad y vigilad, porque el hombre es débil. Todos estamos esperando un nuevo orden en el mundo. En el momento, lo que vemos es un desorden mundial. Por ello, es muy importante pedir a Jesús que interceda ante el Padre, a fin de que a través de su sufrimiento y su oración pueda salvar a la humanidad. Solo la oración de Jesús es eficaz. Y la oración de Jesús para los cristianos, que son una pequeña minoría, debe ser motivo de unidad. Si estamos unidos, podremos tener una voz que se deja oír en el mundo, y continuar anunciando a Cristo, que es el Salvador del mundo. Cristo, que es el Salvador, pasó primero por el camino del sufrimiento y de la humillación. Desde aquí, desde Getsemaní, fue llevado a un arresto para ser juzgado y condenado. Estos serán los próximos pasos de la próxima oración cuaresmal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!